Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito, cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos, pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros, totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos, esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora vamos a ver dónde va el proyecto Bitcoin tras el halving y recuperamos nuestro querido Charles BTC, Bitcoin Charles. Por ejemplo, escala del precio logarítmico, fijaos, año 2010, 2011, 2012, etc. En el tiempo, el precio y en el tiempo, el tiempo. Escala logarítmica tanto en tiempo como en precio. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice que esto puede llegar muy arriba, pero que ojo, tenemos aquí esta línea de apoyo. Entonces, ¿todavía podemos ver niveles del 40.000, 50.000? Yo creo que todavía que no. Yo creo que aún falta una subida, seguramente a los 100, este nivel de 100 y luego veremos alguna caidita. Pero bueno, esta escala logarítmica interesante. Esto nos encanta, Bitcoin Power, el precio medio durante cada época, ¿vale? Usando Average Epochs 0.2 precio. Esto está al 19 de... y esta es la línea, ¿vale? Entonces, la línea nos viene a decir que en esta época, finalizando esta época, cuarta época, de 24 a 28, un precio se supone que medio de los 110.000. Esto se supone que es un precio medio durante la época, ¿vale? El precio de la línea de tendencia, el precio medio de la época. Así es 7, aquí 6, 430, 343, 5.783, 5.000, ¿vale? Esta es la, digamos, la curva, ¿vale? La curva que define el precio, ¿vale? Este es el precio medio y esta es la curva que define el precio. Y en esta, el precio ha sido 31.000 y el esperado era 28.000. Con lo cual, al finalizar el cuarto ciclo, la cuarta época, primera, segunda, tercera, cuarta, nos daría un precio de 110.000. En la siguiente época, un precio de 332.800 y casi 2 millones. Siempre hemos pensado lo mismo con Bitcoin. Bitcoin es una renta fija. Hay que saber comprarla en los valles y venderla en los picos. Ya dijimos que la entrada era noviembre-diciembre 2022. Todavía no hemos dicho cuándo es la salida. Del todo de la época, ¿vale? Interesante. Listos para la siguiente ola, ¿vale? La cuarta época. Primer halving, 12 dólares. Segundo halving, 652. Tercer halving, 8.592. Cuarto halving, 63.000. Es una gran subida, ¿vale? Esta es una barbaridad. Esta es prácticamente un por 12. Y esta ha sido un por 7. Luego el siguiente será un por 4, a lo mejor. Van entrando dentro de esa línea. ¿Qué más? Fijaos. Por 8 después del halving, ¿cuál será el siguiente? Primer halving, 12.58. 2.514 de mínimos. 8.30.92 de máximos. Y al final, el primer halving 54 veces, el segundo 13, el tercero 7.4. Este, no le doy más de 2. Vale. Aquí que tenemos el precio del Bitcoin era 8.600 dólares el tercer halving y ayer 63.835. Gráfico logaritmo, ¿vale? 54, 13, 7. Muy chulo. Vale. Dice, guárdalo, imprime y dibuja tus propias líneas. Una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Fijaos la línea que tiene por arriba y la línea que tiene por abajo. Por arriba, por abajo. Por arriba, por abajo. Interesante gráfico logarítmico. Y este es ready para la época de las recompensas de 325 bitcoins. En esta época se van a repartir 656.250 BTC. Impresionante, ¿no? Estamos listos para, en este caso sería la cuarta época que en realidad es la quinta. Primer halving, segundo, tercero, cuarto y estamos al quinto. Bueno, esto es donde estamos. Conclusiones. Cada vez que se producen menos Bitcoin. Conclusiones. Cada vez el multiplicador del halving es más bajo. Y conclusiones, nos quedamos con este gráfico que nos encanta. Nos encanta este gráfico. Esto es renta fija. Bitcoin es un depósito de valor renta fija. ¿Qué es lo que le falta? Le falta un rendimiento seguro. Falta un asociado que sea, ni que sea un 1 o 2%, que te vaya rentando el tenerlo en stacking, en ser holdeador. Eso es lo que le falta. Pero vamos muy bien. Un abrazo y hasta siempre.